Hello, feliz mañana para todos, abrazo grande, escuchan Tropicana 98.9 La emisora diferente que viene a ayudar a sus oyentes Y no olviden que día tras día tenemos nuestro devocional El ratico para agradecer a Dios por todo eso que nos brinda día tras día Y hoy no va a ser la excepción, devocional para esta mañana con Tropicana La emisora diferente que viene a ayudar a muchos oyentes Hoy venimos a hablar del no juzgar Buscar la forma de no juzgar Porque somos felices juzgando a los demás Y es verdad, siempre es juzgando a aquella persona por el trabajo Juzgamos a aquella persona por la vida que lleva Somos felices juzgando a los demás Somos felices hablando de los demás Sin mirarnos como estamos nosotros o como actuamos nosotros Y de eso venimos a hablarles el día de hoy Que hoy sea un día para iniciar de una manera bien diferente No juzgando a los demás Tratando de aceptar a los demás Tratando de comprender a los demás Porque cada cabeza es un mundo Cada persona viene con algo diferente Y con un propósito diferente a esta vida Y sabemos que cada persona individualmente está peleando Está luchando una batalla Por estos tiempos difíciles Por estos tiempos de pandemia Sabemos que muchas personas Han tenido muchas dificultades en estos días Y por ende Procuremos no juzgar el día de hoy Tarea para hoy Tratar de no juzgar al prójimo Ah, es que este es así Ah, es que este otro es así Paremos hoy Al menos por un día Dejemos de juzgar a los demás ¿Cierto? No cuestionemos la actitud La forma de ser Ni la forma de pensar De los demás ¿Ok? No lo olvides Tarea para hoy No juzgar al prójimo No juzgar a los demás Es como despertó Medellín de Tropicana En este día Compartiendo con todos ustedes La emisora diferente Que ayuda a sus oyentes Y no olviden que La vida es más bacana Escuchando Tropicana La emisora community M السípica La emisora M abajo La emisora Más để Oisco Y no olvides La emisora Sip Te Sip Á Más 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 Gracias.